Vamos a invitar también a la afrocolombiana de la década en el sector social. Ella es Paula Marcela Moreno. Comenzó la década como la primera ministra negra de la historia colombiana, ministra de Cultura. La termina como la influyente líder en la inclusión social y la diversidad de nuestra sociedad. En el 2010 creó la fundación Manos Visibles, que durante la década alcanzó grandes alianzas y una gran capacidad sin antecedentes para ofrecer oportunidades de educación de posgrado a los líderes, a los jóvenes de nuestro pacífico colombiano. Es un referente internacional muy importante. La BBC la escogió como una de las seis mujeres más destacadas del mundo. Nació aquí, en la capital. Invitamos a Virgilio Barco, presidente de Acumen, quien entrega el galardón de la década. ¿No ha llegado? Bueno, por el tema del tráfico en Bogotá. ¿Ya llegó? Bueno, aquí acabo de llegar. Todo ha sido como preciso, como el himno nacional. Lo estaba anunciando y llegó. Bueno, llegó para entregar este galardón del afrocolombiano de la década. El ganador del 2018 en el sector social es Francia Elena Márquez. Que por algunos motivos de lo que ocurre en el país, pues no pudo estar aquí con nosotros. El ganador del 2019 en el sector es... ¡Claudia Orrego! Invitamos en este momento a Claudia para que nos dé unas palabras. Bueno, buenas noches. Bueno, quiero darle gracias al periódico El Espectador, a la Fundación Color de Colombia, a todas las organizaciones y personas que hacen posible este certamen, porque esto nos permite hacer visible no solo la comunidad afro, sino también muchas causas sociales. Doy gracias también a Dios por darme la oportunidad de estar acá. Luego de todo lo que he sobrepasado, no ha sido una situación fácil, para nada, pero gracias a Dios, a la fe, a los profesionales, acá estoy. Y me han permitido hacer muchas cosas de la nada, todo a partir del amor. Todo pensando siempre en ayudar y servir. El alma no tiene color, el servicio no tiene color, el amor no tiene color. Y de verdad, muchas gracias porque esto nos permite hacer visible no solo una comunidad, sino también una causa y es el cáncer. Yo creo que todos hemos estado cerca de alguien que ha padecido cáncer. Y juntos podemos transformar la cara al cáncer, porque sí hay vida después del cáncer. Y sé que todos lo podemos lograr, todos lo podemos hacer, aportando desde el saber hacer, desde lo que queremos hacer, y esa es mi invitación. Y también gracias porque permiten visibilizar la fundación que ha estado en el anonimato. Llevamos 13 años, pero han sido dos reconocimientos que de verdad han sido grandes y que me han llenado el alma. Y más allá de esto es también reconocer la labor de las voluntarias de la fundación, porque esto es gracias a ellas. Y a mi coequipera. Gracias. ¡Qué bella! Ahora invitamos a nuestra afrocolombiana de la década, la exministra de Cultura, la doctora Paula Marcela. Bueno, muy buenas noches. Y la verdad es que estoy muy agradecida por este espacio, por este reconocimiento. Creo que necesitamos celebrarnos, ¿no? Necesitamos celebrarnos todos aquellos que hemos creído que la equidad racial, que el tema étnico es un tema ético, que es un tema, como lo hemos visto estos días, para un país que necesita unas élites más diversas, para un país que necesita no solo construir para, sino con y desde la diversidad que lo habita. Entonces, yo lo recibo con toda humildad, porque la verdad, y decía eso hace unos meses en Washington, muchos de los temas que estoy viendo hoy nunca imaginé verlos. Muchos de los espacios que se han abierto, que todavía nos falta bastante, nunca imaginé que pudiéramos abrirlos, por el trabajo de tantos que están acá, que están afuera, por el trabajo de tantas personas que creen que definitivamente, si no avanzamos en conjunto, este país no avanza. Y que definitivamente la diversidad étnica en espacios también de poder y de representatividad es más que necesaria. Porque cuando uno no se ve, no se imagina. Cuando uno no hace parte de él, no se siente. Y eso es fundamental. Entonces, para mí es un gran honor recibirlo, recibo con todo el agradecimiento, reconociendo a todos los compañeros que han estado aquí, los que tienen el galardón, los que no. Reconociendo a todos esos líderes que han trabajado, afros, no afros, aquí en Colombia, fuera de Colombia, por esta tarea. Reconociendo también a muchas de esas manos visibles, a esos más de 3.000 líderes que he tenido el gusto y el privilegio de acompañar en estos años, en ayudar a cambiar relaciones de poder y mostrar que existe un gran talento, pero que además el país no necesita. Entonces, mil gracias a todos ustedes, a muchos amigos que están acá, a mi familia. Pues, mil gracias y a la Fundación Color, porque mantenerse 10 años no es fácil. Al espectador jugarse 10 años no es fácil. Y bueno, aquí seguimos y seguiremos hasta que lo excepcional pase a ser normal y natural. ¿Cierto? Muchas gracias. Gracias a todos.